Jugar un clásico siempre es especial y nosotros recibimos el apoyo de nuestra familia cruzada En la franja estamos en las buenas y en las malas Aquí comienza Imperio Cruzado Acompañamos a los ganadores del concurso Socio Región en un nuevo clásico en San Carlos Viajaron desde Cabrero y pusieron todo el aguante a la franja No te pierdas la siguiente nota cruzada Desde Cabrero, octava región del Bío Bío son nuestros ganadores del concurso Socio Región y fueron los privilegiados de vivir el clásico de una manera distinta Jaime y su hermano Nacho son fieles hinchas de la franja y nosotros fuimos a encontrarlos al aeropuerto Ahí vienen, ahí vienen De camino hacia el Hotel Chiratón conversamos sobre cómo fue el flamante ganador de nuestro concurso Bueno, estaba en mi trabajo ¿En qué trabaja ahí? Yo trabajo en el SAR de Cabrero Soy técnico en Administración Pública en Salud y cuando me llega el llamado y resulta que no, fue una alegría que en el trabajo, un servicio de urgencias es difícil de expresar estaba justo con mis colegas y mi jefe me dice ¿Qué te pasó por mi cara? Y yo le digo no, que me llamaran para decirme que haya ganado el premio de la Católica que haya postulado un concurso y que lo haya ganado y bueno, mi emoción fue grande o sea, me emocioné lo conversamos antes, lo programamos así que un saludo para él también ¿De qué equipo el jefe? Creo que el del Colbert, no lo tengo claro pero ahora lo mismo, trabajo, tengo buena banda con los colegas así que ahí siempre saben que yo he sido fanático y lo compartimos bien en el tema ¿Por qué elegiste a Nachito para venir? Bueno, Nachito es mi compañero de toda la vida es mi hermano es mi hermano querido siempre hemos seguido a la Católica juntos antes cuando era más chico yo viajaba a Teo con él hemos llegado a todos lados excepto la parte internacional que con él no lo he podido hacer he tenido viajes a Argentina y a Brasil con mi amigo de la banda de Concepción los Catonce y a la única parte no lo he podido llevar a mi hermano pero acá en Chile siempre la seguimos juntos y va a todos lados juntos de hecho el que es más famoso que yo es la barra no se prepara como clásico y eso porque de repente agota más medios para ir más que a cualquier otro partido de repente no es que uno sea clasiquero pero sí le gusta estar para apoyar más el equipo igual porque sabemos que la otra porra igual es grande pero es fome no como nosotros que alentamos con el corazón entonces siempre tratamos de estar en las buenas y en las malas Nachito vivimos Católica mil si teníamos que llorar juntos llorábamos juntos por alegría por pena siempre estamos juntos lo vivimos siempre juntos ¿Fueron a Temuco para el bicampeonato? también fuimos al bicampeonato fuimos la semana pasada también y a varios lados incluso esta camiseta quiero reconocer al Chiqui Cordero que en Talca igual para Copa Chile ahora se la regaló a Nacho en Talca hace poco un muy lindo gesto él así que eso súper agradecido de la institución lo queríamos mucho ¿cierto hijo? ya en el hotel Rodrigo les tenía una sorpresa bastante especial ¡Como están Chiqui? ¡Como están Chiqui? ¡Como están Chiqui? ¡Bien! 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 ¿está bien? ¡Bien! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hola como Agustín! ¡El Nachito! ¡Gustín gimnasio! ¿Cómo estás Agustín? ¡Está bien! ¡Qué buen! ¡Estás listo compañero! ¡No! Oye, se nos quedó afuera el chuchuca, chuchuca, de acá está afuera, oye, no me dios, perdón, ¿cómo están chiquillos? Bien, bien, para acá estamos, ¿listos mañana? Eso, vamos con todo, oye chiquillos, me dijeron de Católica, me dijeron, oye gallinita, tenés que llegar y llevarle esta sorpresa a cada uno, cada bolsita es para cada uno, pero quiero que la vean, que la vean y que les guste, que se la prueben y que todo, ¿ok? Ya, venga para acá, venga para acá Nachito, uno, dos, tres, ¡oh! ¡Nacho del Coseli! ¡Mira Nacho! Y mira, está firmada, mira, mira Nacho, oh, qué genial, ¿te gustó Nachito o no? Bien, Nachito, ¿ah? Oye, se va a sal, sí, pues, ahora yo voy a caer con usted a ver tele, oye, no, pero lo voy, mira, y además viene, ahora vamos a ver Imperio, vamos a ver Imperio Cruzado, que está por empezar, uno lo hace sentir solo un hincha, esto a uno le engrandece su pasión, lo hacen sentir personas y personas queridas, de verdad, yo siempre he peleado por Católica, he dado siempre la cara por Católica y esto, mis convicciones, gente, ¡ay, qué da, tío! Esto es lo que me da mi equipo, esto es lo que nos da con mi hermano, una alegría en el corazón, inmensa. Pucha, Jaimito, eso es lo que más queríamos, y vine cuando me dijeron, gallinita, ¿podría hacer esto? Dije, al tiro, voy, voy, porque es un acto súper lindo, y además que aquí están los hinchas de verdad, estos son los hinchas de verdad, los que vienen desde lejos a ver a Católica. Jaime y Nacho son apasionados por la franja y conversamos de su fidelidad con nuestros colores. Nunca hemos, nos ha interesado los resultados para la entrada a Católica, pero si se gana, feliz, si no, feliz también por la experiencia y por todo, y por ver a mi equipo, que es lo que uno más anhela, siempre, sobre todo que viene de provincia, de repente los cuesta, con familia, con todo, pero siempre estamos ahí, y también la gracia de mi familia, a mi familia, a mi señora, a mi hija, que también comprenden esta pasión. ¿Tú qué chicas ahora te están mirando, a todas las familias mirándote? Mándale saludos, aprovecha. Mamita, hija, hermana, mis tíos, toda mi familia, los quiero mucho, ustedes saben lo que es Católica para mí, a ustedes no tengo para qué explicárselo, porque las cosas que he hecho por la Cátedra, no las he hecho por nadie. ¡Esa! Oye, lo vamos a cuidar, va a andar bien, lo estamos cuidando. Oye, ¿y a la Karen no le he mandado saludos a tu polola? ¡Ja, ja, ja! ¡Mándale saludos a tu polola! ¡Te amo, Nacho! ¡Torren y... a mi padre, Karen, me amo Karen, y mi mamá, mi mamá, mi hermano, yo era el auxilio, yo era el bueno, yo era el auxilio, seguro era el auxilio. Yo era el auxilio. Ahí, a mi padre, Karen Chelao, me amo. Esta vez, nos toca jugar el clásico en San Carlos. Hay pocas ocasiones donde podemos jugar en San Carlos, en clásico, ahora ya es más normal ver a Católica contra Colo Colo en San Carlos, no hay problema. ¿Sentís que es diferente? ¿Te gusta que siga en San Carlos un poquito? Por supuesto. Para eso, Católica ha hecho las inversiones y los gastos necesarios para poder nosotros, poder disfrutar de nuestra casa, que gracias a Dios la tenemos. Y la tenemos bien armadita. Está bonita la casa. Y tenemos casita, que es lo más lindo, y tenemos que ocuparla porque si en nuestra casa no hay nada que los pueda privar. ¿Y ustedes, ¿de cuándo son hinchas de la Cato? Como dice la canción, no sé cómo nació dentro de mi corazón. ¡Ey, poeta! Bien. Siempre hinchas católicas. Ya cuando más grande empezamos a seguirla. Yo vivía en Maipú, cuando chico. Y ahí venía a ver católica. Me arrancaba hasta la escuela. ¿Fueba por católica? Sí, de chiquitito. Una pasión enorme. Después ya nació mi hermano, que fue mi feliz compañero. Lo transformaste. De toda la jornada. No, él nació así. ¿Nació cruzado? Solamente él, mi compañero, nació cruzado y vamos a tener que morir cruzado. ¡Sácata! ¡Fuebra! ¡Eso! ¡Bueno, Nacho! Después de pasar una noche cómoda y tranquila, ver a los jugadores vivir bonitas experiencias, los vamos al estadio. Y eso, con toda la fe del mundo, ¿no? Aguante católica. Aguante católica y toda su gente. Ahora nos encontramos con ellos al día siguiente, en el estadio palpitando, la previa de un nuevo clásico. Llegaron por fin, chiquillos. Sí, gracias. Acá invito. Acá estamos en San Carlos nuevamente al entrar a la católica. ¿Cómo durmieron? Excelente. ¿Pudieron dormir? Sí, además, todo súper bien, bien comido, bien disfrutado y, no, todo súper bueno. Como posa para la cámara, mira. Mira como posa para la cámara. Ya se está de a poquito llenando el estadio, mira. Ahí se puede ver que ya llegó la gente, la familia. ¿Están ansiosos o no? Sí, por supuesto, ansiosos que gane católica. ¡Tengo una sorpresa! ¿Vales de comida, chiquillos? Vale, gracias. Genial. Subí como 3 kilos en este premio. Todo bien, conmigo, todo bien. ¿Cómo estáis? ¿Listos? Listo. Eso. Vamos, Cato. Tenemos ubicación preferencial para los chiquillos porque hoy día gana la Cato. ¡Ciatoli! 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 El resultado no fue el que queríamos, y también entregaron su visión del partido. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Cómo estás bien? Emocionante, bien, bien. Somos de Católica, en las buenas y en las malas. No somos hinchas de resultados, somos hinchas de corazón. A mucha gente no le gustó el arbitraje y encontraron que fue el arbitraje malo. Sí, sí. De hecho, tengo unas familias que son del Colo y me dicen que el arbitraje es horrible contra Católica. Todo contra Católica. Ellos mismos lo están reconociendo. Los mismos hinchas del Colo están diciendo que fue un mal arbitraje y gracias a eso se llegaron al triunfo. Con Jaime, con Nachito, cerramos aquí desde San Carlos de Apoquindo. Un poco triste por el partido, pero lo importante es que lo vieron. Vieron a Toselli, vieron a los jugadores en carne y hueso. Sí, ¿no? Estuvo muy bonita la experiencia, hermosa. Primera vez que lo vio así como hinchas, siempre lo había visto del EPE. Igual algo inolvidable. Ven a disfrutar la tranquilidad del Hotel Ambasat en el corazón de Providencia, cercano al Metro Pedro de Valdivia, a pubs y restaurantes. Amplias y confortables habitaciones. Terraza, piscina y sauna son algunas de nuestras bondades. Haz tu reserva al número que aparece en pantalla o a nuestro correo electrónico reservasambasat arroba gmail punto com hotelambasat triple doble punto ambasat punto cl Estuvimos en una nueva versión del clásico número 173 en tu Universidad Católica y Los Algos. Le pusimos todo el aguante durante la previa los 90 minutos y mucho más. Revisa este especial del clásico al estilo Imperio Cruzado. Llegamos a San Carlos hoy estamos con la previa de Católica versus Los Algos hoy gana la Cato. Esto y mucho más en Imperio Cruzado. Desde bien temprano nuestros hinchas embellecieron aún más la fortaleza cruzada el mosaico ningún detalle podía faltar y nuestra hinchada coordinaba los elementos de animación para hacer sentir nuestra localía en la versión 173 del clásico entre Cruzados y Algos y en la previa conversamos con nuestra fiel hinchada y también con los encargados de tener nuestra fortaleza en perfectas condiciones. Estamos con René René de la Barra de Los Cruzados ¿Estás listo? Sí, soy de Los Cruzados facción Puente Alto Estamos aquí organizando para crear el carnaval tenemos más de 2000 banderas que vamos a ocupar toda la barra más lo que el mosaico que tenemos así que está bien bonita unas banderas gigantes los lienzos los trapos más el canto que le agregamos nosotros ¿A qué hora llegaron más o menos? Antes que tú No, me dijeron me obligaron a llegar a las 9 y media No, llegamos a las 9 tú llegaste a las 9 y media ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Chile, amigo? Tengo un año dos y cuatro meses Ah, pero habláis vaca ¿Eres de la Cato, no? Bien Bien ¡Qué mentiroso! Soy mentiroso Dijo, ¿cómo miento? Bien Oye, eh ¿Miento? No, amigo ¿No mientes? No ¿Eres de la Católica? Sí, yo soy de la Católica Bien Eso es Bien, amiguito ¿Cómo te llamas tú? Fanayel Fanayel Fanayel, Fanayel Fanayel Con nuestro amigo Fanayel estamos en la previa del partido de la Cato Rodrigo también conversó con nuestros hinchas algunas promotoras y colegas del CDF quienes daban vida a la previa también nos encontramos con Estefan Kramer y por supuesto nos regaló una imitación de nuestro pitbull ¿Cuánto tiempo viajaron para llegar? A las 5 de la mañana a Cama Bajo ¿En serio? ¿Y se vinieron a pata? No, de por qué A la otra A todos A todos A gallinos Se los vamos a dedicar a Joaquito que se nos fue hace un mes Pelacato de Linares Los Pelacatos de Linares Cruzado de corazón que nos está ayudando desde arriba hoy día así que vamos Católica ¿Te gustan los clásicos? Oyo, aquí estamos presente en todos los clásicos ¿Pero aparte los clásicos vinieron a otros partidos o no tanto? Oyo, somos socios ¿Sentís que es importante jugar los clásicos en San Carlos? Oyo, es importante acá ves a la localía acá está la hinchada presente y siempre alentando buen look es como Leo Rey te lo dice a morir no, pensé a Américo se está quebrando porque su cámara es más grande que la mía chiquilla, saluden a mi cámara un poquito un poquito ¿Qué van a vender hoy día chiquilla? No estamos ganiendo nada estamos promocionando Loica Loica, ¿qué es Loica? Es una aplicación que sirve para hacer comentarios directos hoy día van a estar entrevistando al capitán de la católica así que para que se inscriban la descarguen y la pregunta más entretenida o la más interesante es la que gana o sea, le hace la pregunta al final del partido y él la responde y llegan todas las respuestas a los celulares de la gente que la pregunta ¿Su Whatsapp termina acá? Hay motion, ultra slow motion ¿Tu cámara? La única cámara en chinesca ¿Qué cámara más linda? 30 en Europa 20 en Estados Unidos y esta está en exclusiva para el CF ¿Y esa cámara cómo es? Espectacular igual ¿Tiene poderes? A ver, Sultán, duérmeme A la cuesta de tres Duérmete Soy Toni Camo Conviertete en gallina La gallina no A ganar de vacaciones Sí, vamos a estar en vacaciones pero vine para acá porque tienes que venir Muy bien, muy bien Hay que ponerle ¿Cómo no va el día? Hay que ganar como sea Venimos mal el otro también viene medio mal así que hay que aprovechar y a ganar ¿Cómo estáis? Bien Yo dije una vez Estefan Kramer el mejor Bueno, muchas gracias Muchas gracias y con hartas ganas de hoy día yo pensaba que podría cambiar la historia a partir de hoy ¿Quién sabe si revertimos la situación? Y ganamos hoy día el Clásico Oye, bien un Clásico en San Carlos ¿Te gusta que sea en San Carlos? Sí, po O sea, ¿cuántos años esperó esto? Así que qué bueno poder venir en familia al estadio Sí, bueno estoy tranquilo pero no estoy agresivo porque no estoy agresivo soy de sangre muy caliente reacciono sin pensar el mejor Estefan hoy día viene a disfrutar el Clásico que gana Católico Vamos compadre Nos pasamos al partido nuestros jugadores ya empezaban a calentar dentro del campo y fuera de él en tribuna Mario Lepe la banda del Mumbo ya se alistaba para alentar durante 90 y más el recuerdo del Mumbo que siempre acompaña y el Seattle Leigh que se escuchaba con fuerza como en cada partido de la franja el lienzo que refleja el sentimiento de ser cruzado nuestros muchachos que ya se tomaban la foto para el recuerdo y faltaba menos para el inicio del Clásico el silbato de Polich el puntapié inicial de Buenanote y el Clásico ya se escribía en San Carlos el lienzo desplegado la inquietud del Profesalas y las indicaciones que nos hacían esperar el partido era intenso y luego de una jugada colectiva Buenanote recibe una fuerte entrada de Baeza que el árbitro sanciona con amarilla el tiro libre queda en responsabilidad del canterano Carlitos Lobos que probaba los guantes de Orión sin mayor fortuna Mario Salas sentado daba instrucciones y jugada siguiente la franja buscaba el tanque Silva que con marca encima puede girar y sacar un potente remate que daban los pies del defensor algo hacía buen partido el uruguayo la franja buscaba y anotaba mediante el anaro pero todo estaba invalidado por infracción del 23 cruzado las alternativas del Profesalas se empezaban a mover y también miraban un ataque visitante que afortunadamente no terminó en nada Católica seguía buscando y el tanque Silva recibe un pase largo amortigua y con un sombrerito eluda la defensa Colocolina saca el remate y el palo vino en ayuda de Orión era un golazo del tanque el profe repartía instrucciones la banca elongaba y así terminaba el primer tiempo en el entretiempo Miguelito posaba para las cámaras con el escudo cruzado y la visita reanudaba las acciones la banca nuevamente realizaba ejercicios de pre-competencia y Miguelito vivía el partido a mil alentando a nuestros guerreros desde la tercera banca la franja seguía buscando y el Chapa sacaba un centro que el enano conectó y el balón se fue muy elevado ahora es Agüet quien tomaba las banderas pero su remate se fue por sobre el travesaño Bonanuate derribado por Suazo que entró en plancha en contra del enano la jugada meritaba roja pero Pollich se equivoca en su decisión vemos en la repetición claramente que Suazo debió ser expulsado tras esta fuerte agresión en la siguiente jugada llegaba el gol de la visita y nuevamente un error arbitral cuando Paso recibe el balón estaba en posición de adelanto situación que el juez de línea no cobró y por tanto el gol visitante también en la banca los lamentos del profe Salas y Jason se preparaba para ingresar César Fuentes comanda un nuevo ataque cruzado la pelea está al final y se junta con el enano que de primera toca para Vargas que al rematar ve como un jugador algo interrumpe la trayectoria del balón con su mano y la penal para la franja y el árbitro se equivocó nuevamente la última jugada para la franja fue un tiro libre de Vargas que retuvo sin problemas Agustín Orión final del partido de los lamentos de Buenanote que refleja el sentir de todos los cruzados la tristeza de perder un clásico en San Carlos y la impotencia por un arbitraje determinante ahora revisamos la conferencia del profesor Mario Salas y su análisis del encuentro yo creo que hoy día el arbitraje fue determinante al decirte que fue determinante yo creo que está claro y las imágenes están aún más claras así que me preferiría yo preferiría centrar nuestra discusión no es cierto en temas futbolísticos y que creo que hoy día se presentan y se presenta un buen partido a lo mejor un partido muy cerrado muy difícil nosotros tuvimos un gran momento que fue el primer tiempo sin tener oportunidades muy claras sin tener oportunidades muy claras pero con muchas aproximaciones con llegar cerca del área con una presión sobre Colo-Colo que nos da muchos dividendos muy buenos dividendos hoy día yo creo que Valdivia Valdés y Pared han sido los partidos más bajos de ellos uno de los partidos más bajos de ellos y significa no es cierto el buen trabajo que tuvimos defensivamente que nos ha costado mucho este semestre ha sido un semestre en el cual nos ha costado mucho tratar de implementar algo que queremos implementar y de alguna forma si tú te pones a pensar los tres partidos que hemos perdido han sido por el mismo marcador 1-0 o sea los tres partidos que hemos perdido no hemos hecho goles y que de alguna forma antes no nos pasaba o sea nosotros con esta cantidad de goles en contra y teniendo a lo mejor un promedio de los goles que teníamos en campeonatos pasados estaríamos hablando de otra cosa entonces hay cosas que tenemos que seguir mejorando no podemos vivir del pasado tenemos un presente que es que es mejorar algunos principios algunos conceptos que los tenemos claros y tenemos un presente que es Iquique y para eso nos vamos a preparar esta semana de fecha FIFA y la próxima semana de fecha FIFA Nuestro fútbol femenino se prepara para un nuevo desafío este domingo desde las 9.30 horas la sub-17 se medirá frente al campanil y la categoría adulta que marcha puntera en su zona hará lo propio desde las 11.30 horas en la cancha 2 de San Carlos de Apoquindo deseamos todo el éxito a nuestras chicas y esperamos que sigan como protagonistas del torneo nuestros cruzados se preparan para la novena fecha del transición la franja será local ante Deportes Iquique el próximo sábado 14 de octubre desde las 20.30 horas donde esperamos contar con el apoyo de todos los cruzados ¡Vamos! ¡Católica! Pese a este injusto marcador en la franja siempre apoyaremos a nuestros guerreros con la esperanza de encontrar mejores resultados aquí termina Imperio Cruzado hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!